¡Suscríbete al canal! Para el Defensa Alian Donaire, el equipo está completo y goza de buena comunicación, de clima humano es ideal y se siente muy cómodo con sus nuevos compañeros. Bien, bien, ya con alguno de ellos ya jugaba antes, en el caso de Saulo que hemos conseguido juntos, lo de Hurtado, lo de Candelo, Jesús que vinieron a aportar acá al equipo, pero pues vaya de lo mejor, el equipo para que está formándose muy bien, la comunicación con ellos ha sido de lo mejor y nada, esperamos un buen cuadro para este año. Para el delantero y goleador del equipo Roberto Demus, la relación con Candelo y compañía será muy productiva, pues confía en su experiencia y talento. Todos los muchachos que llegaron están siempre tirando para adelante para ayudar al grupo, vinieron todos a sumar, así que creo que se hizo un buen grupo, ojalá que día a día que pase se hagan más unidos y bueno, consigamos resultados también dentro de la cancha. Mientras que para el volante Cristian Zúñiga, la emoción es especial, el hecho de enfrentar a su hermano Cachete del Juan Aurich de Chiclayo, es una motivación aparte. Sí, de hecho ahora lo vamos a tener más cerca en el clásico acá del norte, así que va a ser bastante bueno, para mí es una motivación aparte y bueno, mientras preocupándonos acá en el Vallejo de lo que se quiere hacer este año. Después de los trabajos de resistencia física a la orilla del mar, algunos aprovecharon para relajarse y darse un chapuzón e integrarse como grupo. Y bien, como siempre decimos, este equipo se viene preparando súper bien, ilusionadísimos con el tema de que han conseguido por primera vez en su historia un cupo para la sudamericana, lo cual sin duda, pues Mariano, ha hecho que sus ánimos estén súper arriba. Por supuesto, ¿no? Ojo con este equipo de César Vallejo, ojo con lo que puede ser tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Ya que hablamos de sudamericana. Promete estar sumamente competitivo y además el presidente de dicho equipo, pues ha señalado que para el próximo año tendrán su propio estadio y contarán pues con una asistente de 10.000 espectadores, imagínate. Se dejarán de jugar en el manchiche. Me parece impresionante. Qué bien, qué bien por ellos.